Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 27 de enero de 2019. Tema Verdad Texto de oro, Salmos Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Lectura alternada, Proverbios e Isaías Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Misericordia y verdad no se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él. Lección sermón, leeré de la Biblia Romanos ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Deuteronomio Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Y será que, si obedeciéreis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, Amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, Y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, Y comerás, y comerás, y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, Y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, Y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, Y las ataréis por señal en vuestra mano, Y serán por frontales entre vuestros ojos, Y las enseñaréis a vuestros hijos, Hablando de ellas, cuando estés sentado en tu casa, Y cuando andes por el camino, Cuando te acuestes, y cuando te levantes, Y las escribirás en los postes de tu casa, Y en tus puertas, Para que sean aumentados vuestros días, Y los días de vuestros hijos, Sobre la tierra, Que juró Jehová a vuestros padres, Que les habría de dar, Como los días de los cielos sobre la tierra. Mateo Y recorría Jesús toda Galilea, Enseñando en las sinagogas de ellos, Y predicando el evangelio del reino, Y sanando toda enfermedad, Y toda dolencia en el pueblo, Y corrió su fama por toda Siria, Y le traían a todos los enfermos, Que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, Los endemoniados, Los lunáticos y los paralíticos, Y los sanaba. Y viendo las multitudes, Subió al monte, Y sentándose, Sus discípulos vinieron a él, Y abriendo su boca, Les enseñaba diciendo, Bienaventurados los que tienen hambre, Y sed de justicia, Porque ellos serán saciados, Guardaos de los falsos profetas, Que vienen a vosotros, Vestidos de ovejas, Pero por dentro, Son lobos rapaces, Por sus frutos, Los conoceréis, Se recogen uvas de los espinos, O higos de los abrojos, Así, Todo buen árbol, Da buenos frutos, Todo árbol, Que no da buen fruto, Es cortado, Y echado en el fuego, Así que, Por sus frutos, Los conoceréis, Cualquiera, Pues, Que oye estas mis palabras, Y las hace, Le compararé a un hombre prudente, Que edificó su casa, Sobre la roca, Y descendió lluvia, Y vinieron ríos, Y soplaron vientos, Y golpearon contra aquella casa, Y no cayó, Porque estaba fundada, Sobre la roca, Y todo el que oye mis palabras, Y no las hace, Será comparado al hombre insensato, Que edificó su casa, Sobre la arena, Y descendió lluvia, Y vinieron ríos, Y soplaron vientos, Y dieron con ímpetu, Contra aquella casa, Y cayó, Y fue grande su ruina, Y fue que, Cuando Jesús hubo acabado, Estas palabras, La gente se maravillaba, De su doctrina, Porque les enseñaba, Como quien tiene autoridad, Y no como los escribas, Y oyendo Juan en la prisión, Los hechos de Cristo, Envió dos de sus discípulos, Diciéndole, ¿Eres tú, Aquel que había de venir, O esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, Les dijo, Id, Y decidas Juan, Las cosas que oís y veis, Los ciegos ven, Los cojos andan, Los leprosos son limpiados, Y los sordos oyen, Los muertos son resucitados, Y a los pobres, Es predicado el Evangelio, Y bienaventurado es, El que no fuere escandalizado, En mí. Juan, Muchas cosas tengo que decir, Y juzgar de vosotros, Pero el que me envió, Es verdadero, Y yo, Lo que he oído de él, Esto habló al mundo. Entonces dijo Jesús, A los judíos, Que habían creído en él, Si vosotros, Permanecéis en mi palabra, Seréis verdaderamente, Mis discípulos, Y conoceréis la verdad, Y la verdad, Os hará libres. Tercera de Juan, No tengo mayor gozo, Que el oír que mis hijos, Andan en la verdad. Ahora leeré, Los pasajes correlativos, Del libro de texto, De la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. La verdad es la inteligencia, De la mente inmortal. La pregunta, ¿Qué es la verdad? Convulsiona al mundo. Muchos están prontos, Para dar respuesta, A esta pregunta, Con la seguridad, Que proviene de la comprensión. Pero son más, Los que están cegados, Por sus antiguas ilusiones, Y tratan de demorar, La respuesta. Si el ciego, Guiare al ciego, Ambos, Caerán en el hoyo. Los esfuerzos del error, Para responder, A esta pregunta, Mediante alguna ología, Son vanos. La racionalidad espiritual, Y el libre pensamiento, Acompañan la ciencia, Que está aproximándose, Y no pueden ser reprimidos, Ellos, Emanciparán a la humanidad, Y reemplazarán, Los métodos no científicos, Y las así, Llamadas leyes. La pregunta, ¿Qué es la verdad? Es contestada, Mediante la demostración, Sanando tanto la enfermedad, Como el pecado, Y esta demostración, Enseña que la curación cristiana, Confiere el máximo de salud, Y produce, Los mejores hombres. La hora de los pensadores, Al llegado, La verdad, Independiente de doctrinas, Y sistemas honrados, Por el tiempo, Llama al portal, De la humanidad, La conformidad, Con el pasado, Y el frío convencionalismo, Del materialismo, Se están desmoronando, La ignorancia, De lo que es Dios, Ya no es la pasadera, Hacia la fe, La única garantía, De obediencia, Es una comprensión, Correcta de él, A quien conocer, Correctamente, Es la vida eterna, Los rabinos, Y los sacerdotes, Enseñaron la ley mosaica, Que decía, Ojo por ojo, Y el que derramare sangre de hombre, Por el hombre, Su sangre será derramada, No fue así, Como Jesús, El nuevo ejecutor para Dios, Presentó la ley divina del amor, Que bendice aún, A aquellos que la maldicen, Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús, Vino a reprender el error rabínico, Y todo pecado, Enfermedad, Y muerte, A señalar el camino de la verdad y la vida, Este ideal, Fue demostrado, Durante toda la carrera terrenal de Jesús, Mostrando la diferencia, Entre los vástagos del alma, Y los del sentido material, Los de la verdad, Y los del error, El sentido espiritual de la verdad, Tiene que ser obtenido, Antes que la verdad, Pueda ser comprendida, Este sentido, Es asimilado solo, A medida que seamos honestos, Abnegados, Amorosos y mansos, En la tierra de un corazón, Bueno y recto, La semilla, Debe ser sembrada, De otro modo, No lleva mucho fruto, Pues el elemento grosero, En la naturaleza humana, Lo desarraiga, Jesús dijo, Erráis, Ignorando las escrituras, El sentido espiritual, El sentido espiritual de las escrituras, Saca a luz, El sentido científico, Y es la nueva lengua, Mencionada, En el último capítulo, Del evangelio de Marcos, Esta comprensión, No es intelectual, No es el resultado, De logros eruditos, Es la realidad, De todas las cosas, Sacada a la luz, Las piedras principales, En el templo, De la ciencia cristiana, Han de encontrarse, En los siguientes postulados, Que la vida es Dios, El bien, Y no el mal, Que el alma es impecable, Y no ha de ser, Encontrada en el cuerpo, Que el espíritu, No está, Y no puede ser, Materializado, Que la vida, No está sujeta, A la muerte, Que el hombre, Espiritual y verdadero, No tiene nacimiento, Ni vida material, Ni muerte, La ciencia, Revela, Las gloriosas posibilidades, Del hombre inmortal, Jamás limitado, Por los sentidos mortales, El elemento Cristo, En el Mesías, Lo hizo el mostrador, Del camino, La verdad, Y la vida, El maestro, Se rehusaba, Con frecuencia, A explicar sus palabras, Porque era difícil, En una época material, Comprender, La verdad espiritual, El verbo, Fue hecho carne, La verdad, La verdad, Divina, Tiene que ser, Conocida, Por sus efectos, En el cuerpo, Tanto, Como en la mente, Antes, Que la ciencia, Del ser, Pueda ser, Demostrada, De ahí, Su incorporación, En el Jesús, Encarnado, Aquel, Aquel eslabón vida, Que forma la conexión, Mediante la cual, Lo real, Alcánza lo irreal, El alma reprende el sentido, Y la verdad, Destruye el error, La verdad, La vida, Y el amor divinos, Le daban a Jesús, Autoridad sobre el pecado, La enfermedad, Y la muerte, Su misión, Fue revelar, La ciencia del ser celestial, Comprobar, Lo que Dios es, Y lo que Él, Hace por el hombre, Toda la educación, De los niños, Debiera ser tal, Que forme hábitos, De obediencia, A la ley moral, Y espiritual, Con la cual, El niño, Puede enfrentar, Y dominar, La creencia, En las así llamadas, Leyes físicas, Una creencia, Que engendra, La enfermedad, Cuando el hombre, Es gobernado, Por Dios, La mente siempre presente, Que entiende todas las cosas, El hombre sabe, Que para Dios, Todas las cosas son posibles, El único camino, Hacia esta verdad viviente, Que sana a los enfermos, Se halla, En la ciencia de la mente divina, Como fue enseñada, Y demostrada, Por Cristo Jesús, Para reducir la inflamación, Disolver un tumor, O curar la enfermedad orgánica, He encontrado, Que la verdad divina, Es más potente, Que todos los remedios inferiores, Y por qué no, Puesto que la mente, Dios, Es la fuente, Y la condición, De toda existencia, Cuando los primeros síntomas, De enfermedad, Aparezcan, Impugna el testimonio, De los sentidos materiales, Con la ciencia divina, Deja que tu concepto, Más elevado de justicia, Destruya el falso proceso, De las opiniones mortales, De las opiniones mortales, Que tú, Llamas ley, Y entonces, No estarás confinado, En un cuarto de enfermo, Ni postrado, En un lecho de dolor, En pago, Del último cuadrante, El último castigo, Exigido por el error, Ponte de acuerdo, Con tu adversario pronto, Entre tanto que estás, Con él en el camino, No permitas, Que ninguna pretensión, De pecado o de enfermedad, Crezca en el pensamiento, Enfrenta las etapas, Incipientes de la enfermedad, Con una oposición mental, Tan poderosa, Como la que emplearía, Un legislador, Para rechazar la aprobación, De una ley inhumana, Elévate en la fuerza, Consciente del espíritu, De la verdad, Para derribar los argumentos, De la mente mortal, Alias materia, Dispuestos, Contra la supremacía, Del espíritu, Borra las imágenes, Del pensamiento mortal, Y sus creencias, En la enfermedad, Y el pecado, Entonces, Cuando seas entregado, Al juicio de la verdad, El Cristo, El juez dirá, Estás sano, La verdad, Es siempre vencedora, Los tres deberes diarios, Como se dan en el manual de la iglesia, Por Mary Baker Eddy, La oración diaria, Será deber de cada miembro de esta iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida, Y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y los gobierne, Una regla, Para móviles y actos, Ni la animadversión, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar, Los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad, Del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar, Diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber, De todo miembro, De esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión, Mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido o negligencia, En cuanto a su deber, Para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por su sobra, Será juzgado, Y justificado, O condenado, O condenado, O condenado, Y justificado, Gracias.